Me levanto y me levanto con la noticia de que Jorge Romero da la cara y da la cara para decir que no va a haber 40 horas laborales, al menos este año o durante este año, que es lo mismo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, el día de hoy acaba de salir a decir que no, que este tema es muy controversial, que hay mucho presupuesto que se puede destinar a esta clase de proyectos. No sé qué quiera decir con esto y sale a mencionar varios argumentos, incluso hasta querer lavarse las manos, diciendo que en unanimidad todos, todos en el Parlamento decidieron que no es tiempo, no es tiempo de que los mexicanos trabajen 40 en vez de 48 horas. Así como lo están escuchando, no es broma. Desafortunadamente, él es el que organiza y pone la agenda. Y también sabemos justamente que por ahí una diputada justamente del PT salió a decir que ellos nomás están esperando a ver a qué horas. El princesito decide meter justamente en agenda, en materia y sobre la mesa este proyecto que, por cierto, durante su momento fue impulsado por la 4T. Ojo, Jorge Romero insiste en que no estamos preparados, que no son los tiempos, que viene un proyecto que se llama cambio de dirigentes en el territorio mexicano. Bueno, como quien dice, vienen las elecciones. Él dice que no es el momento porque hay empresas que necesitan ver cómo van a ajustarse y sobre todo hay temas más importantes. Más importantes que las jornadas laborales, como por ejemplo que la dinosauria salga en la típica al TV, que la mencionen aquí, por allá, a cuya, etc. Pero bueno, escuchamos los de él, porque luego dicen que no. Mejor conocido como las 40 horas laborales, la reducción de 48 a 40 horas laborales, en donde a la conclusión a la que llegamos unánimemente todos los coordinadores, es que este es un tema de la máxima importancia para este país. Todos coincidimos en que queremos ayudar, como lo hemos venido haciendo en esta legislatura, a los derechos de las mujeres y los hombres trabajadores. Eso es obvio, ¿no? Ahí tenemos una coincidencia absoluta. Ojo, ¿eh? Ojo. Fíjate cómo cambia y manipula la versión, porque en un momento vamos a ver cómo es que, por un lado, lo acabamos de escuchar, dice que él tiene la convicción y se da sus golpes de pecho diciendo que los mexicanos ya están listos, ya están listos para dar el siguiente paso, para dar el siguiente paso para ser un país de renombre. De hecho, hay un grupo internacional de gente rica en el mundo que se junta para decidir qué países están listos y qué países no están listos para el siguiente paso, para volverse países primermundistas o segundomundistas o desarrollo, no sé, como le quieran llamar. Pero bueno, este paso requiere que se les pague más y trabajen menos, o que se les pague lo mismo y trabajen menos, o se hace que las horas valgan más. Esto lleva en la agenda ya bastante tiempo. Jorge dice que no es el momento, dice que todavía no estamos preparados y en su momento, dice, él quiere echarnos la mano. Ahora, nosotros también queremos cuidar todos los detalles. Esta es una reforma que tendría muchísimas implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa. Como un solo ejemplo sería precisamente su impacto presupuestal. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Por un lado, si estás preparado, si estás preparado para chambear menos y ganar más, ya lo explicamos, no hace falta volver a explicarlo, que se te reduzcan las horas laborales. Por un lado, estás listo, pero por el otro, el impacto económico que tendría justamente en los empresarios, y cuando digo los empresarios, adivinen de quién estoy hablando. Adivinen, los leo en los comentarios. Pero, ojo, es preocupante. Es preocupante cómo, por un lado, ellos dicen y dan un discurso de golpe de pecho, y por el otro, pues dicen que es preocupante el tema porque va a haber un impacto económico. ¿Qué van a hacer los empresarios como Claudio? Que van a tener que pagar más, van a tener que contratar más, y por ende van a tener que gastar más. Porque, claramente, esto requiere que se paguen más impuestos, porque va a haber más gente laborando, porque va a haber más salarios, porque va a haber que tener una nueva estructura para estos temas, y pues, Claudio, no, no creo que esté dispuesto. Y si algo hemos dicho desde un principio es que tiene que venir acompañado de un impacto presupuestal para saber, literalmente, de qué estamos hablando, entre muchos otros temas. Entonces, lo que resolvimos como Junta de Coordinación Política es... Junta de Coordinación Política. El presidente de la Junta de Coordinación Política es el que se encarga de dirigir la agenda. El que dice, ch, tú hoy no hablas, ch, tú sí habla, por favor, levanta la mano. Tú, tú que estás ahí, tú, 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 sí que eres del pan, levanta la mano. A favor, todos a favor, todos a favor. Muy bien. Punto suficientemente visto, y por ende, este año no hablamos más de jornada laboral. Así, literal. Que habremos de conformar una comisión de trabajo exprofeso para hacer de esto un tema de parlamento abierto. Parlamento abierto. Fíjate, cuando yo trabajé... en un congreso, estos temas de parlamentos abiertos eran para estirar el tiempo lo mayor posible. Para aplazar la resolución bajo los mejores términos posibles y decir, es que estamos preguntándole a todos. A todos. Estamos abriéndole las puertas a trabajadores, a sindicatos, a líderes sindicales, a patrones, a empresarios. A todos. Va a ser abierto. Vamos a estirar el tema y que todos den su punto de vista. Que todos demos nuestro punto de vista como trabajador, como defensor de los trabajadores y como patrón, el que paga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué repercute? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Y por qué es que te serviría? Estirarlo, estirarlo, estirarlo para que llegue el 2024. Curioso, ¿no? Muy curioso. Porque sabemos que para esto primero se ocupa de un amplio consenso, ya que al ser reforma constitucional se ocupan de dos terceras partes, una mayoría calificada. No puede. El oficialismo sacarla solo. Ocupa de la oposición. Y por lo tanto, habremos... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El oficialismo. Andrés Manuel López Obrador. Necesita de nosotros para poder impulsar esta iniciativa. Pero nosotros no estamos de acuerdo. No son los tiempos, no son las formas. Necesitamos hablar con Claudio, hablar con los gringos, hablar con todos aquellos que nos avientan las migajas extranjeros, que dan trabajo a los mexicanos y que nosotros les hemos dado largas jornadas laborales a los mexicanos a través de las legislaciones del neoliberalismo en México para poder ver cuáles y cómo van a ser los mejores términos en los cuales a nuestros patrones, los extranjeros, nos convenga, les convenga. Y por ende, pues acá raja, ¿no? Raja política o económica. Yo citando a Jorge Romero, claramente. Tenemos que tener un parlamento abierto que escuche a todas las voces, no solamente a las voces partidistas, sino literalmente a las voces obviamente sindicales, obviamente de las cámaras, obviamente a las voces académicas, obviamente a las voces especialistas, obviamente a las voces ciudadanas, aspirando a perfeccionar, no a negar, aspirando a perfeccionar en la medida de lo posible este esfuerzo por tener, por supuesto, un avance, insisto, en los derechos laborales y de hombres, pero de una manera ordenada y de una manera que, pues, sirva a la economía de este país. Y que conste que lo dije yo primero, ¿eh? Que conste que lo dije yo primero. ¿Por qué es eso? Así tal cual como lo acabo de explicar, es tristemente y lamentablemente lo que va a ser. Estirar el tiempo para que los patrones no lleguen a pagar tanto de golpe y ver la forma de manipular la ley del trabajo a su antojo y que con esto puedan recuperar aunque sea el outsourcing, la subcontratación para pagar menos impuestos, no tener prestaciones de ley y, sobre todo, el patrón no preocuparse por sus trabajadores. ¿Para qué? Que trabajen 36 horas diarias. Para que veas, y eso que tiene 24. ¿Así te quieren? Comentarios.